Bueno, sobre la colocación de los bonos soberanos por el gobierno dominicano en los mercados de capitales internacionales podemos decir que es un hecho muy positivo para la República Dominicana en vista de que en primer lugar la oferta de estos bonos en el mercado internacional de capitales fue de 3.500 millones de dólares y recibió demanda por aproximadamente 9.600 millones de dólares es decir, más de dos veces y media el monto requerido en segundo lugar es la rapidez en la colocación de este instrumento de financiamiento y en tercer lugar las tasas y los periodos de vencimiento de estos bonos dividido en esta ocasión por tramo el primer tramo fue de 4.75% a un periodo de 12 años el segundo tramo es a 6.25% un vencimiento a 40 años, es decir, hasta el 2060 y el tercer tramo un 10% y vencimiento al 2026, es decir, 6 años que en mejores condiciones no se podía conseguirse la colocación de estos títulos de deuda soberana dado el hecho de que hay muchos inversionistas, inversores en el contexto internacional que andan buscando donde colocar su dinero y la tendencia de las tasas de interés hacia la baja este hecho marca un hito en la historia económica en particular de las finanzas dominicanas en la actual coyuntura de crisis mundial provocada por la pandemia del COVID-19 cabe destacar que el hecho de esta colocación de estos bonos en esas condiciones se debe a la confianza que tienen los inversores extranjeros en la economía dominicana por la imagen que refleja dentro del contexto de las economías latinoamericanas y en especial del caribe comportamiento de las principales variables indicadores macroeconómicos de los últimos años estos recursos le permitirán al gobierno dominicano tener un respiro hasta final de año para cumplir con los compromisos y necesidades de ayuda social como son el programa quédate en casa, los programas fase 1, fase 2 el programa de asistencia a los trabajadores independientes, el llamado hepatín y los planes de salud para contener la pandemia del coronavirus COVID-19 siempre y cuando se han usado de manera racional y sin despello sugiero que para la formulación del presupuesto del 2021 que debe presentarse ante el Congreso Nacional el mes de octubre el gobierno dominicano decide de inmediato una misión de alto nivel para que se reúna con las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los demás organismos de financiamiento internacional que le presenten un plan para la recuperación económica de la República Dominicana de manera que puedan obtener recursos en iguales o menores condiciones que las que se consiguieron con los bonos suboreanos emitidos por el gobierno dominicano y que estos recursos sirvan para apoyos presupuestarios y que se destinen a la inversión productiva y que los recursos sirvanes de la República Dominicana de Desarrollo y que los recursos sirvanes de la República Dominicana de Desarrollo y que los recursos sirvanes de la República Dominicana de Desarrollo